¡Suscríbete al canal! Cocinando en casa, cocinando en casa, hazte que esté en tu casa, cocinando en casa, nutrición y amor, la comida en casa, cocinando en casa. Hoy vamos a preparar algo delicioso y facilísimo. ¿Qué vamos a preparar? Mire, yo aquí tengo una pasta pluma, de hecho, usted ahorita me cachó en lo que empezábamos el programa, me cachó colocando unas hojitas de laurel en el agua que tengo aquí, que puse a hervir. Donde voy a colocar tantita sal a mi agua, recuerde que es laurel, y voy a agregar mi pasta pluma. Si usted no tiene pasta pluma, tiene fettuccine o tiene pasta pené, puede agregarlo también, al igual que lo voy a hacer yo. El poner la pasta a cocción es muy, muy sencillo, solamente tenemos que seguir las instrucciones del anunciante. Viene en el sobrecito, por lo general son 200 gramos de pasta lo que vamos a poner a cocción. Este, puede ser en un litro, litro y medio con agua. Vamos a agregarle un poco de sal, en este caso yo le agregué unas hojitas de laurel. Vamos a preparar una deliciosa pasta y sobre la pasta vamos a poner esta deliciosa tilapia que empanizaremos. La tilapia ya sabe usted que es muy, muy económica. Este, es un producto que estamos, ahorita los sonorenses, que estamos, tenemos criadero de tilapia. Y vamos a preparar un empanizador con que, mire estas tiritas de pan seco que yo tengo aquí. Este pan lo vamos a transformar en un delicioso empanizador con el cual cubriremos las tilapias y vamos a colocarlos sobre nuestra pasta pluma. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para nuestra pasta pluma? Pues muy sencillo, ahorita ya mi compañero les hizo un recorrido por los ingredientes que son muy, muy fáciles. Les vamos a utilizar obviamente, tengo aquí yo hierbas de Provenza, tengo aquí sazonadores que son pimienta y ajo. Miren, nada más aquí se puede apreciar un poco más. Tengo acá crema ácida, que es muy económica la crema ácida, anda entre medio litro, aproximadamente cuesta unos 14 pesos y nos rinde muchísimo. Vamos a utilizar cantidad al gusto, lo mismo mantequilla. Si usted no tiene mantequilla en esta ocasión puede utilizar usted margarina. Vamos a utilizar también este morrón, yo lo tengo aquí precocido ya, es un morrón de lata, es muy, muy fácil conseguirlo. Si usted no tiene morrón de lata y si tiene medio morrón del que le queda por ahí en el refri, también puede utilizarlo en esta preparación. El chiste es darle un toque de vida a la pasta que prepararemos hoy. ¿Qué voy a hacer acá? Acá tengo para el empanizado, voy a utilizar dos huevos. Me voy a venir para acá, me voy a venir para acá, voy a utilizar, aquí está uno, dos. Aquí tengo dos huevos, a los cuales les voy a agregar, voy a agregar un poco, voy a agregar una pizca de sal. Voy a agregar también pimienta y ajo, de lo que yo tengo acá, que estoy, que a mí me gusta mucho infusar lo que es la pimienta y el ajo. Infusar es incorporar. Voy a agregar un poco de las hierbas que tengo acá de Provenza. Estas hierbas son muy, muy baratas, ¿eh? Las encuentras, ¿sabe qué? Aparte de baratas, nos rinden para infinidad de platillos. En especial, a mí me gusta muchísimo utilizarlo para las pastas. Y obviamente, pues en las carnes blancas también es un sabor genial e incomparable, créamelo. Vamos a agregarlo aquí al huevo y vamos a tomar, voy a ponerlo aquí, y vamos a tomar un tenedor con el cual vamos a incorporar esta mezcla. Vamos a agregarle, no cree que es todo lo que le vamos a poner, ¿eh? Vamos a agregarle un toque de leche. Vamos a agregarle un toque de leche, de cualquier leche que usted tenga, ¿ok? Si tiene usted leche, este, evaporada por ahí, agréguele un poco. Si tiene usted leche de galón, leche común, leche light, leche de soya, de la que usted tenga, obviamente va a variar un poco, muy, muy ligeramente el sabor, pero no pasa absolutamente nada. Esto es, esto es para ligar, para unir, para que quede perfectamente bien, este, el, el, bien sellado el empanizador que vamos a preparar en un momentito. Voy a utilizar para el empanizador, obviamente, la licuadora. Vamos a colocar el vaso de licuadora acá. Voy a agarrar una cuchara, porque el empanizador se hace tan, tan, tan finito que se nos va a venir, se nos va a pegar acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a mover y después lo vamos a colocar aquí, sobre este, este traste. Voy a pasar esto para acá. La leche ya no la vamos a ocupar. Voy a colocarla aquí. Este trapo sí, para limpiarme las manitas. Voy a ir para acá. Es muy sencillo. Fíjese que, por lo general, cuando nosotros preparamos rollos o sándwiches, a nuestros hijos no les gusta la corteza. A veces terminamos desperdiciando muchísimo más de lo que tenemos. En este caso, yo le voy a aconsejar que, pues, no desperdicie nada. En realidad, todo esto nos es muy útil. Yo utilicé pan integral en días pasados para preparar un rollo delicioso, unos sándwiches para mis hijos. Y hoy lo estoy utilizando. Eso que pudo haber sido un sobrante o que pudo haber yo tirado, porque no quedaba bien con mi plato. Entonces, yo lo estoy utilizando para preparar este delicioso empanizador que nos comeremos hoy. Así que, aquí tenemos el pan. Muy importante, les voy a dar un pequeño tip. Cuando preparemos el empanizador, yo le aconsejo que, cuestión de gustos, ¿verdad? Que le agregue tantita sal, pimienta, ajo. Hay quien le agrega, no sé, hierbas de Toscana, de Provenza, depende de lo que lo vayas a utilizar. Hay quien lo deja completamente natural. Alguna vez le agregué un toque de cacahuate y créanme, fue un sabor único. Usted también atrévase a hacer la diferencia. Estamos preparando ya el empanizador. Aquí está, como le comentaba, suele quedarse abajo porque es tan finito el pan. Entonces, aquí ya está casi, casi listo nuestro empanizador. Ya veo que usted es muy, muy rápido. Vamos a un corte. Nosotros ya terminamos el empanizador. No se mueva, quédese con nosotros en Cocinando en Casa. No se vayan. Como que su discurso no tuvo nada de profundidad. No, no, mi hijita, a mí me pareció muy central. A mi forma de pensar como que sus propuestas fueron las mismas. Conocer a fondo quién es cada candidato, qué ha hecho y qué propone, te ayuda a evaluarlo y votar por la opción que mejor cumpla tus expectativas. Infórmate, compara y elige. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Por eso creamos Telegrama Ciudadano, para que expreses las necesidades de tu comunidad y tus ideas lleguen a nuestros futuros gobernantes. Registra tus propuestas en los eventos que se realizarán en tu delegación o municipio o ingresa a telegramaciudadano.mx. ¡Participa! Hay apoyos de papel que se compran y se venden, que al final se los lleva el viento. Pero hay apoyos de verdad, construidos con convicciones, con lealtad, con esperanza. Con Andrés Manuel vamos a ganar la presidencia de México, porque él está ganando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, el corazón y la confianza de quienes quieren un cambio verdadero. Andrés Manuel es capaz de poner en movimiento los sueños de todo un pueblo y de acompañarlos hacia un objetivo común de justicia y de fraternidad. Andrés Manuel, presidente. El tema más doloroso y preocupante de México es la inseguridad. Todos estamos de acuerdo en que debemos combatir el crimen, pero hay millones de voces que no han sido escuchadas pidiendo que la estrategia se cambie. Como presidente de México, me comprometo a corregir la estrategia de seguridad para reducir la violencia, destinando los recursos necesarios para devolverte a ti y a todos los mexicanos, orden y, sobre todo, libertad. México va a cambiar. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Señoras, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le voy a hacer una pequeña sugerencia. Puede ya usted ver nuestro programa por aztecasonora.com. También puede seguirnos en Twitter en arroba aztecasonora. Y también estamos en arroba cocinando en casa. Obviamente, pues, nos puede seguir en Facebook. Aparezco como Chef Palacios. Y nuestra página es cocinando en casa. Nuestro correo electrónico es arroba cocinando en casa. No, nuestro correo electrónico es cocinando en casa guión bajo chef arroba hotmail punto com. Recuerde enviarnos todos, todos sus comentarios, quejas, sugerencias, dudas, aportaciones, cualquier detalle que usted nos quiera enviar con muchísimo, muchísimo gusto. Nosotros lo recibimos. Mire, aquí está ya nuestro empanizador. Obviamente, quedaron de repente algunas pequeñas partes toscas, groseras o como usted le quiera llamar. Recuerde que le dije que íbamos a ocupar cuchara porque se pega en la parte finita, al fondo. Aquí está. Y listo. Ya quedó nuestro empanizador. Recuerde que si usted quiere agregarle los sazonadores, es muy sencillo. Podemos agregar sal. Podemos agregar pimienta y ajo que infusamos por acá. Recuerde que las cantidades son al gusto. Aquí está. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a mover un poco, solamente para incorporar. Muy bien. Listo. Ahora voy a tomar mi tilapia. ¿Qué voy a hacer con mi tilapia? Recuerde que si usted no quiere hacerlo con tilapia, puede incluso hacerlo con camarones, puede hacerlo con filete cochito, angelito. El pescado que usted quiera. El pescado que usted quiera. Inclusive, ¿sabe qué? Obviamente, pues puede hacerlo con pollo. Hay mucha, mucha gente que no consume pescado, pero usted puede hacerlo con pollo. Recuerde que aquí en Cocinando en Casa, pues nosotros como siempre, nada más le damos la idea y usted pues hace la diferencia, ¿verdad? Aquí está. Vamos a trocear esto. Tiene, a ver, tiene mucha agüita. Aquí está. Listo. Por cuestión gusto, yo voy a darle una pequeña enjuagadita a mi tilapia. No digo que venga sucia, no digo que esté fuera de lugar, que la dejemos así, pero obviamente pues cuestión de ideas, ya sabe usted cómo somos. Bueno, aquí está. Ya tenemos nuestros filetes de tilapia que la verdad están hermosos. ¿Qué puedo hacer? Voy a trocearlos. Miren nada más qué chulada. Me encantan, me encantan los colores de la tilapia. ¿Sabe qué? Del atún, se me antoja de repente hacerlo con atún. Únicamente sellarlo, el atún. Miren nada más qué maravilla. Inmediatamente se ve la calidad de, cuando compramos ya sea carnes, mariscos, el pollo inclusive. Es una chulada, todo lo que sonora produce definitivamente. Aquí está, vamos a trocearlo. ¿Para qué? Para que rinda mucho más, para hacer más partes de tilapia. Ok, aquí está. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a colocar aquí. Voy a colocarlo aquí. Recuerde que aquí colocamos, agregamos dos huevos, agregamos un toque de leche, agregamos pimienta, sal, ajo. Ok, ahí lo ponemos. Esto lo estamos utilizando. El huevo es un excelente ingrediente de ligazón. Ligazón significa que es excelente para pegar. Ok, voy a pasar un poco para acá la tabla. Me traigo esto para acá. ¿Y qué sigue? Sigue lo siguiente. Voy a colocarlo aquí. Miren nada más qué chulada. Ahorita lo vamos a pasar a una sartén con muy, muy, muy poquita grasa. Con muy poquita grasa lo vamos a pasar a una sartén. Pero por lo pronto pues podemos colocarlo en un platón. Podemos colocarlo en un plato. Aquí está. Voy a sacar, se me había olvidado sacar esta charola. Para que usted pueda apreciar lo hermoso que se ve ya nuestra tilapia. Miren nada más. Vamos a quitar, o quitar o dejar, si usted gusta, esas partes gruesas que me quedaron de empanizador. Recuerde que es empanizador casero. ¿Sabe con qué también puede hacerlo? Puede hacerlo usted con cereal integral. A veces nos quedan cachitos de cereal ahí y no nos lo comemos, no lo tiramos, no hacemos nada. Yo le voy a sugerir pues que no lo tire, ¿verdad? Que haga ya sea con galletas saladas, con cereal, con los trozos de pan. Que haga usted estas maravillas, ¿no? Porque el empanizador siempre andamos gastando las amas de casa. O andamos viendo a ver qué ideamos para hacer en la cocina. Obviamente algo que nos cuide nuestro bolsillo y ¿por qué no? La nutrición de la familia. Y sabe que nuestro plato se vea siempre hermoso, diferente y muy bien cuidado. Miren nada más. Qué bonito se ve, ¿verdad? A mí me encanta el color, cómo se ve parejito. Se ve riquísimo. Ya se me está antojando. Acá tenemos nuestra pasta a cocción. Recuerde que la pasta la tenemos cocinando conforme nos dice el anunciante. El anunciante dice que tiene que estar 15 minutos a cocción. Recuerde que tiene que quedar la pasta al dente, que es al dente. Tiene que quedar consistente, tiene que quedar perfecta, no tiene que quedar chiclosa, no tiene que quedar aguada, que no se nos debe de desbaratar. Tiene que quedar en forma al dente. Miren nada más. Qué chulada, diría mi madre. Así es. Aquí está. Miren nada más. Qué bonito. Yo le comentaba hace ratito que lo mismo puede hacer usted con pollo, lo mismo puede hacer usted con camarón. Inclusive, pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Hasta con res. Le comentaba también que alguna vez yo le agregué a mi empanizador, le agregué un poco de cacahuate que andaba por ahí en mi alacena. Siempre tenemos cosas en la alacena que no utilizamos. Y, pues, ¿por qué no? A ver, atrevas a hacer cosas, cosas de repente diferentes. Aquí está. Voy a grabarme las manitas. Recuerda que nosotros hacemos cosas diferentes y nos dedicamos a consentirla. En lo que yo limpio aquí, checo cómo va la pasta, damos un corte y ya volvemos. Recuerda que estamos cocinando en casa. No se mueva. Este es solo el comienzo de esta gran historia. Llevamos 75 años de compromiso y esfuerzo por mantener a nuestros lectores informados de manera oportuna y veraz. Donde quiera que estén y siempre a la vanguardia tecnológica. El Imparcial. 75 años generando emociones. Cocinando en casa, cocinando en casa, diviértete en tu casa, cocinando en casa. Si no gastes de más, ahorra y gana. Cocinando en casa, cocinando en casa. Hazte que esté en tu casa, cocinando en casa. Sin nutrición y amor, la comida en casa. Y era mi última gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Cocinando en Casa. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy haciendo algo muy, muy sencillo. Me vine para acá con mi tilapia. Me vine para acá a mi sartén. Le agregué grasa. Le agregué algo de grasa. Vamos a colocar sobre este traste. Vamos a colocar papel absorbente. Porque no queremos que nuestra tilapia quede obviamente pues con grasa, ¿verdad? Y aquí la vamos a colocar una vez que la saquemos de el sartén. Ahorita ya dejé que se calentara un poco. Ahora voy a bajar el fuego porque la quiero perfectamente bien doradita. Vamos a agregarlo, vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo así. Aquí está. Recuerde que los pescados, este, el pescado se cocina rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo. Al igual los camarones cambia inmediatamente de color. Y es un plato muy, muy rápido. Nosotros lo tenemos a fuego. Usted puede observar aquí lo tenemos a fuego suave. Porque queremos que quede nuestra, nuestra costra, que queremos que quede perfectamente bien doradita. Pero recuerde, no doradita, queremos que cambie de color. Pero recuerde que la cocción del pescado es rapidísima. Así que si usted lo deja, lo deja mucho tiempo ahí, corre usted el riesgo de que obviamente pues se desbarate. ¿Qué tenemos acá en el sartén? Tenemos, vamos a prenderlo. Vamos a agregar un poco de aceite, muy, muy, muy poquito. Aquí no vamos a agregar ni cebolla, ni ajo, ni absolutamente nada de este tipo de ingredientes. Vamos a agregar mantequilla. Vamos a utilizar, aparte de la mantequilla, vamos a utilizar pimienta, ajo. Y obviamente le comenté que vamos a cocinar con hierbas de Provenza. En lo que cocinamos nuestro pescado, nos venimos para acá con la pasta. Ahora agregué yo un poco de aceite, agregué elemento graso para que mi mantequilla no se queme. Porque voy a cocinar con crema y preferentemente pues los lácteos no deben de hervir, ¿verdad? Aquí está. Voy a limpiar aquí tantito porque manché la estufa. Aquí está. Y ahorita, ok, listo. Miren nada más, vamos a darle vuelta. Aquí. Y miren nada más qué color tan hermoso está tomando nuestra tilapia. Y recuerda que la estamos cocinando a un fuego muy, muy suave, un fuego bajo. Aquí está. Y nada más qué hermosura. Y esto, señora, lo producimos aquí en Sonora. Así que vamos a dejar este un poquitito más. Ahí. ¿Qué voy a agregar acá? Voy a agregar crema ácida. Recuerde que le dije que mi pasta, yo la quería al dente, por eso seguí las instrucciones del anunciante que es al dente. Que me quede consistente, que me quede deliciosa, que me quede, que no se me desbarate, que no se desintegre. Porque yo quiero que mi pasta quede al dente. Quiero que, que es al dente, como dice el anunciante. Es el tiempo que, que vamos a darle de cocción a nuestra pasta. Porque no quiero que se me desbarate, no quiero que se desintegre. Entonces, yo voy a seguir las instrucciones. Me voy a traer esto para acá, porque acá lo voy a ocupar. Agregué la otra tilapia aquí. Porque recuerde que es muy rápida la cocción, pero yo quiero en este caso que se dore un poco. Quiero que se dore un poco. Aquí está. Y sabe una cosa, aparte de rápida la cocción, sabe que es muy económica. Vamos a trocear un poco del morrón que tenemos acá, para agregarlo en nuestra crema y nuestra mantequilla que tenemos ahí. Vamos a agregar. Es muy, muy poco lo que vamos a colocar. Vamos a trocearla. Es únicamente, recuerde que es cuestión de color. Y obviamente, pues el morrón le da un sabor particular. Yo en este caso estoy utilizando morrón de lata, pero usted puede utilizar morrones naturales. Estos son asados. Estos son asados de lata. Es muy común encontrarlos. Y entonces los encuentras prácticamente preparados. Recuerde que vamos a, bueno, vamos a dejarnos de pretexto si vamos a cocinar en menos de 30 minutos. Algo riquísimo, algo sano, algo delicioso, para consentir a los nuestros en casita. Para siempre llevarles un detalle a la mesa, ¿no? Un detalle que obviamente, pues haga la diferencia. Así que, hoy estamos preparando esta deliciosa pasta. Ya vio usted que los ingredientes son súper, súper sencillos. Y por eso lo estamos cocinando hoy, aparte de sencillos, riquísimos señora, riquísimos. Así que, aquí estamos, vamos a trocear un poquitito más este cachito de morrón que quedó por acá. Y me lo voy a llevar a la sartén, donde voy a agregarle, acá tengo la mantequilla y la crema. Voy a agregar esto. Voy a agregar un poco de sazonadores. Recuerde que lo único que vamos a utilizar aquí, ya se lo había comentado, vamos a utilizar, en este caso, ajo, pimienta, de lo que yo ya tengo infusado aquí. Aquí está. Vamos a agregarle, sin miedo, vamos a agregar un poco de sal. Muy, muy poco, es cuestión de gustos también. Usted tiene que rectificar el sabor, obviamente. Vamos a retirar una de las tilapias aquí. Vamos a colocarla sobre papel absorbente. Recuerde que la tilapia es de muy, muy rápida cocción. Por lo general, casi siempre tenemos el ama de casa, la idea de que debemos de tapar lo que cocinamos. Y créanme, no, no siempre es así. Al contrario, a veces cuando tapamos lo que cocinamos, destruimos ya sea el pollo, destruimos ya sea la carne, destruimos el pescado, porque son de repente cosas muy, muy frágiles y nosotros no medimos, ¿no? No medimos, siempre nos quedamos con la idea de tapar la comida. Voy a agregar ahora mi pasta, pasta pluma. Miren nada más, qué bonita nos quedó, aquí la tenemos ya. Recuerde que yo la agregué, la puse a cocer con un poco de laurel para que agarre sabor. Y aquí está. En lo que yo termino de preparar esto aquí, señora, vamos a un corte y ya volvemos. Recuerde que estamos cocinando en casa, ¿sabe qué? No se mueva. Cocinando en casa, nutrición de amor, la comida en casa, cocinando en casa. Señora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya mero terminamos esta deliciosa pasta de pluma que tenemos aquí. Como les decía hace un momentito, recuerde que pusimos a cocinar la pasta, como nos dice el anunciante. Agregamos mantequilla, agregamos crema ácida, agregamos morrón. En este caso yo utilicé la lata, le he hecho mucho énfasis en eso. A veces nos estamos quejando de sabores, tiempos, texturas. La pasta yo la puse a cocción con laurel y sal, es todo. ¿Qué tengo por acá? Tengo el toque secreto que yo voy a utilizar en mi pasta. Tengo hierbas de Provenza. Voy a agregar por toda mi pasta hierbas de Provenza, que la verdad le da un sabor maravilloso a este plato. Usted puede encontrar estas hierbas en cualquier súper. Es cuestión de que usted ponga un poco de atención por ahí donde está lo italiano, donde huele riquísimo a Italia. Usted llegue y lea las letras chiquitas y busque hierbas de Provenza. Muchísimas veces vemos las hierbas y hierbas finas o hierbas italianas o hierbas de Provenza o hierbas de Toscana. Y no sabemos para qué son o simplemente los dejamos de lado porque no las conocemos. Aquí está. Pues, ¿sabe qué? Nuestra tilapia ya terminó de cocinarse. Vamos a dejarla, esta pequeña, un poquito más aquí. Y nomás qué bonito dorado. Mira, Carpio, cerca a la cámara para que las señoras vean qué bonito dorado quedó con el empanizador casero que nosotras preparamos. Y ahí nos ahorramos un 5 o un 10, pero ¿sabe qué? Nos ahorramos algo, ¿eh? Así que lo estamos colocando, recuerde, sobre papel absorbente. Aquí está. Este ya lo voy a apagar y lo voy a dejar un poco más en la sartén. Porque quiero que quede doradito perfecto. Me voy a ir para acá con estas hermosas tilapias. Voy a tomar este plato y me voy a traer mi pasta para comérmela deliciosa. Aquí está. Aquí está. Ya sabe el Daniel, yo creo que el Daniel ya se las huele, que le voy a pedir que me traiga un cachito. Daniel, ¿me traes, por favor, un cachito de albahaca fresca para simplemente decorar mi plato? Miren nada más, señora, qué maravilla. Aquí está. Miren nada más. Y la verdad, la cantidad es perfecta o más, más, más que perfecta. Porque la pasta nos rinde muchísimo. Muchísimo nos rinde la pasta. Voy a colocar sobre mi plato. Voy a colocar, miren nada más, aquí se aprecia muchísimo más. Y aquí está. Miren qué bonito. Aquí tenemos esta tilapia con nuestro empanizador casero que preparamos de una manera riquísima, divertida, diferente. Creo que hasta los chamacos nos pueden ayudar ahí. Así que no tenemos pretextos para no cocinar sano, rico, económico, nutritivo. Pero, Daniel, mi albahaca, por favor, este niño, siempre estoy batallando con él. Qué bárbaro. Voy a retirar esto que ya había dejado aquí en mi sartén. Voy a ponerlo acá. Voy, muchas gracias. Tómale aquí, Carpio, para que veas lo que vino y me aventó el Daniel aquí a la barra. Qué bárbaro el Daniel, ¿eh? Y con aquel aire de desdén que me avientas la pobre albahaca que tengo aquí. Qué bárbaro, Daniel, ¿eh? Aquí está. Vamos a agregar simplemente una ramita de albahaca para decorar y que le dé un toque de vida a nuestro plato. Es todo, señora. Este plato es muy, muy simple, muy sencillo. Yo creo que a veces ponemos muchos más pretextos las mamás para no consentir a la familia que lo que tardamos en realidad preparando algo delicioso, sano, nutritivo, económico, diferente y divertido. ¿Qué le parece? ¿Qué le ha parecido a usted el plato del día de hoy? Háblenos y díganos su opinión. Márquenos al 108 mil 500. Ahí usted puede dejar todo el comentario, lo que usted guste. Recuerde que nuestros platos siempre son muy, muy sencillos. Los preparamos con mucho, mucho cariño solo para usted. Muchísimas gracias por haber estado hoy en su programa Cocinando en Casa. Gracias por todos sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas, sus dudas, sus aportaciones. Gracias por seguirnos en Facebook, en Twitter. Gracias por enviarnos correos. Gracias por sus llamadas. Gracias, simplemente gracias por estar siempre ahí. Un saludo enorme a todas aquellas personas que nos están sintonizando y que nos permiten llegar de lunes a jueves hasta la comodidad de su hogar. Me encanta estar en la cocina y en la casa de todas, todas ustedes. Nos vemos en la próxima emisión. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!